Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, el primero en la región con más de 8 años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta. Muy buenos días, noches, madrugadas, el momento en el que estás disponiendo de haber Sexo con Roberta. Este espacio, en esta cita, en este lugar de cómplices, donde hablamos acerca de la sexualidad tal y como es al natural y donde tenemos la mejor intención de poder responder todas tus dudas y tus preguntas, todo aquello que quieres saber, ya lo sabes. Pregunta arroba Roberta Medina es el lugar. Búscanos en Facebook como psicóloga y sexóloga Roberta Medina. Ahí puedes enviarnos todas tus preguntas, tus dudas, aquello que quisieras, pues bueno, conocer, quizá aquello que te esté incomodando y a alguien le quieres compartir, ese es el lugar para hacerlo. Y también agradecemos a todas las personas que desde hace tiempo nos escriben, nos hacen sus preguntas y que bueno, necesariamente para nosotros es prioridad darle respuesta a todas las preguntas, pero de repente no nos alcanza el segmento de preguntas en el programa para poder dar atención a todas ellas, por lo que el programa del día de hoy estará destinado a responder preguntas de quienes nos han hecho el favor de tenernos la confianza de contarnos su inquietud. Y para acompañarnos en este programa el día de hoy, pues bueno, tengo el placer de volver a recibir aquí en el estudio a esa chica que bueno, además de talentosa, es hermosa, muy, muy, muy linda, pero sobre todo a mí me encanta su forma en la que está contenta y enamorada de su cuerpo, de su imagen y que por supuesto eso se ve reflejado en la sensualidad que ella tiene y bueno, qué decir acerca de todos sus fans que la quieren tanto. Ella es la niña verde Vanessa Green, compañera también aquí de Unirradio, quien está en La Invasora, pero que hoy tenemos el placer de que no solamente la escuches, sino que puedas verla. Vanessa, bienvenida de nueva cuenta aquí a Sexo con Roberta. No, al contrario Roberta, muchísimas gracias nuevamente por la invitación, siempre es un placer estar aquí con ustedes y bueno, compartir un momentito más como tú lo mencionas a través de la radio, es una forma de hacerlo, pero bueno, este es otro medio en el que nos podemos ver y ahora sí pueden ver cuando les mando un beso. Muchas gracias por la invitación Roberta. Y ya tenemos aquí listas las preguntas, ¿eh? Bueno, podemos empezar en cuanto tú quieras. Vamos a empezar con la primera pregunta, dice, Tengo siete años de casada y tengo dos niños pequeños, mi intimidad con mi esposo es nada desde hace dos años, tengo relaciones dos veces casi una por año y desde que mi esposo, desde que tuve a mi hijo solamente va a lo que va y se molesta cuando le digo que me duele, pero por eso prefiero hacerme la dormida para no sentir dolor. Además, desde que nació mi bebé, ya hace diez meses me siento seca y sin líbido, no sé qué hacer. Qué difícil caso cuando llegan los bebés, ¿no? ¿Cómo cambia esa manera de...? Pues los niños lloran, hay que correr, entonces es como que rápido, rápido. ¿O cómo se hace, Roberta? Claro, y fíjate que aparte de que los niños lloran, de alguna manera se va generando el cansancio, que bueno, la mujer está con su cuerpo recuperándose, pero aparte hay que estar atento de las necesidades del niño, de darle de comer, de cuidarlo, y muchas de las veces lo que sucede es que el hombre sale de casa y solamente llega y de alguna manera, pues bueno, está buscando el espacio de pareja que ahora nos toca compartirlo con otro pequeño. Entonces, en ese sentido, el cuerpo en general de la mujer tiene cansancio y muchas de las veces algo que es importante realizar es entender que esta tarea de ser padre es una situación compartida y que entre los dos, conforme vayan trabajando y poniendo atención a esto, van a disminuir la carga de trabajo que pueda, por así decirlo, que pueda tener la mujer y que ella pueda estar más dispuesta a tener un encuentro erótico. Algo que también sucede muy frecuentemente después de un embarazo es que ya no se sienten tan cómodas con su cuerpo y que de alguna manera ya no quieren mostrarse hacia el otro. Ella nos habla acerca de que tiene resequedad vaginal. Sí, así es. Tiene resequedad vaginal y tiene 10 meses su bebé. Y bueno, en este sentido, siempre es importante que acudas con tu ginecólogo y le digas, ¿sabe qué? Yo he notado que esto es diferente, ¿no? A veces la resequedad tiene que ver con que no se genera esta excitación, justo por lo que tú dices, bueno, si de repente vamos a lo rápido, ya no tenemos tanto tiempo para... Pues para el juego, ¿no? Sexual. Pero hay geles, ¿no? También que puede utilizar ella de alguna manera. Tú eres la experta. No, sí, efectivamente. Si a veces es por falta de tiempo, pues bueno, y de todas maneras encuentras placentero este tipo de encuentros y no tienes lubricación, bueno, puedes utilizar geles. Y si no, dedicar un espacio para ir haciendo algo a lo mejor menos de tiempo, pero que también puede ir calentando los motores, como algún mensajito de texto o algo así, que de alguna manera vaya generando este calentamiento que necesitamos sin que tenga que costar tanto tiempo. Fíjate que ahí lo que estás mencionando, yo creo que es importante la actitud de los hombres, precisamente que preparen el terreno. Qué bonito sería que llegara, por ejemplo, el hombre en la noche, que sabe que ella está cansada de atender al niño, y a lo mejor empezara ese momento erótico, pero con un masaje en los pies, o sea, dándole algo de relajación a su cuerpo, y pues obviamente ella va a responder de otra manera, ¿verdad? Ya relajada, y eso es algo como bonito de compartir. Y menos cansada, entonces, si vamos compartiendo esta tarea de tener hijos, seguramente el erotismo va a recuperarse. Exactamente. Y bueno, tenemos otra pregunta, dice, hola Roberta, quisiera saber qué son unos granitos que me salieron en mi miembro, y cuando se revientan sale agua. Apenas me salieron, hago el amor solo con mi pareja, y pues no creo que ella me haya contagiado. Dime algo para curarme, pues me arde esa parte íntima, y me da comezón. Bueno, fíjate que los granitos es un tema súper común, bien, bien común, que las personas tengan una pregunta en ese sentido, solo que apenas viendo los granitos, podríamos decirte puntualmente qué es lo que está sucediendo. Aquí la sugerencia es que vayas, para empezar con tu médico general, si puedes, con un urologo que te pueda decir. A mí me da la impresión, por lo que comentas, que tiene líquido, que pica y que arde, que lo más probable es que tengas herpes. Este herpes que comúnmente da alrededor de los labios, que se conoce como fuegos, ¿no?, como fuegos labiales, bueno, son estas pequeñas ampollitas que también suceden en el área genital, solo que se conoce como herpes genital, uno es del tipo 1, otro es del tipo 2, pero finalmente tiene esta forma, que son ampollitas que se revientan y arden, y donde cae el líquido se generan más ampollitas. Tienes que tener presente que estas ampollitas, sí las estás recontagiando o reinfectando a tu pareja, entonces es importante que les den el medicamento necesario para que, aunque es un virus, esto disminuya y ya no estén presentes estas ampollas. Esto te lo va a poder dar un médico de cabecera, entonces acude para que puedan hacerte una revisión. Los granitos, siempre que salen, es importante que alguien los revise y los vea, no te confíes de lo que te dicen en la televisión, del medicamento que usa tu compadre, porque puede que no sea el mismo microorganismo, y entonces puedas estar o generando más grave la situación, o simplemente no mejorando. Y bueno, como bien lo mencionas, que vaya en pareja, porque obviamente al estar teniendo relaciones los dos, probablemente es que ella también tenga algún problema, pero como es interno, es más difícil que ella lo pueda notar. Y eso es importante, porque es muy frecuente que las mujeres tienen una infección, ellas se dan cuenta, les dan medicamento, a los hombres no les dan, y después vuelven a tener un encuentro erótico y se reinfectan. Entonces, cada vez que tenemos un padecimiento de esto, por favor, acudan a que ambos sean medicados y puedan entonces ambos exterminar este microorganismo. Y bueno, acá tenemos otra pregunta que te envían, Roberta dice, hola, me gustaría saber mucho más sobre la menstruación irregular. Según encontré en internet, es amenorrea. ¿Cuáles son las causas y consecuencias? Toda mi vida me han dicho que es normal la irregularidad, pero ya tengo 21 años y se me complica porque ya empecé una vida sexual. Gracias, me encanta el programa, lo veo siempre por YouTube. Pues bueno, muchísimas gracias por vernos. Y efectivamente, cuando tienes algunos trastornos que no tienes la menstruación en el momento en el que deba de suceder y que hay ciclos en que son más largos y que son más cortos, estamos hablando de ciclo irregular, que en ese sentido lo mejor y quien te puede dar una indicación es el ginecólogo. ¿Sabes? De alguna manera es importante encontrar cuáles son los diferentes factores que puedan estarte dando. Lo hablábamos en el programa anterior, que pudiera ser desde ovarios poliquísicos o algunas otras posibilidades. Y en la manera en la que un ginecólogo pueda hacerte la revisión, de alguna manera va a poder determinar cuáles son las causas. Evita medicarte si es que a tu mejor amiga o algo de repente les dan medicamentos hormonales para tener un mejor ciclo. Muy posiblemente este sea el tratamiento que un ginecólogo te dé, pero obviamente a la dosis más correcta para tu organismo. Exactamente, así que hay que acudir siempre a tu médico. Hola, un saludo y felicidades. He visto tus videos y son muy interesantes. Mi nombre es Saúl. Me gustaría saber cómo agrandar más mi pene. Fíjate, el tema de los hombres es lo que más les interesa, pero no es el tamaño, acuérdense, es la calidad y la cantidad que cómo se maneja. Bueno, he escuchado comentarios al respecto sobre métodos y aparatos, pero creo que es mejor escuchar la respuesta a esta pregunta de una experta en el tema, como lo es usted. Así que me gustaría saber si existe la posibilidad de que pueda agrandar más mi pene. Gracias por escucharme y espero su respuesta hasta pronto. No es tan importante el tamaño, porque los hombres no entienden que eso no es tan importante para nosotras. ¿Verdad que no, Roberta? Fíjate que no, aunque, ¿sabes qué? Digo, no los voy a mentir. Hay mujeres que dicen que el hecho de verlo grande sí les erotiza. O sea, finalmente para la función, ¿no? Para lo que ocurre en el momento y el placer erótico, no estrictamente es necesario un pene grande. Pero, pues, hay a quienes les gusta verlo grande, ¿no? Sería algo similar como finalmente es el mismo placer para una mujer que tiene las mamás pequeñas a quien las tiene grandes. Pero hay hombres que les gusta verlas grandes y, pues, tocarlas grandes, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido habrá personas o mujeres que les importe el grande, pero la verdad es que no es importante si efectivamente, como tú lo dices, sabes complementarlo con algún otro tipo de actividades, con situaciones que también son seductoras, que de alguna manera prenden y calientan, ¿no? Pero, bueno, respondiendo a la pregunta si es posible o no alargar el pene, caray, mira, me encantaría decirte que hay un método efectivo. Sin embargo, hay efectivamente muchos métodos que ocurren desde implantes, desde llenado con siliconas, desde bombas, ¿no? Donde de alguna manera dan un poco más. La realidad es que todos estos métodos no solamente tienen un costo económico, sino un costo de algunas otras implicaciones. Hay quienes recomiendan el uso continuo de la bomba de vacío para poder ir generando un cambio en la dimensión. Sin embargo, te quiero decir que esto tiene que ser continuamente, porque si tú la dejas de usar, regresa a la proporción correcta. Y que la verdad es que el cambio no es tan significativo, llega a ser uno o dos centímetros. Hay una cirugía que se conoce también para alargar el pene, pero ojo, porque esta cirugía lo único que hace es cortar el sostén del pene de manera tal en que pueda salir un poquito más de la pelvis y se ve un poquito más grande. Se vea, pero deja de tener el suficiente sostén. Entonces, la realidad es que cualquiera de estas intervenciones te van a dar unos, dos, posiblemente tres centímetros más, pero estarías poniendo en riesgo posiblemente funcionalidad o en algún otro momento, alguna otra situación que pueda llegar a tener una implicación más grave. La sugerencia es que cambies el tamaño de la autoestima, del amor y de la confianza en ti mismo. Seguramente eso pueda ser mucho mejor. Regresamos después de esta pausa comercial con muchas más preguntas. Ya volvemos. Y ya tenemos más preguntas. Ya estamos aquí de regreso. ¿Qué más tenemos, Vanessa? Ok, dice, quiero tener relaciones con mi novio, pero quiero que sea algo lindo para él y que no lo olvide y que quede satisfecho. ¿Cómo le puedo hacer? Fíjate que yo creo que ahí sí voy a dar yo mi opinión, no como experta, pero yo creo que el momento en el que deciden hacerlo con amor, desde ese momento se hace como algo maravilloso, ¿no crees? Definitivamente, la mejor manera de tener un encuentro erótico es cuando se mezcla lo físico con lo emocional. Exacto. Pero fíjate, aquí me parece interesante esto. Pareciera que es un encuentro lleno de expectativas que lo hace como no sé si porque sea la primera vez o por algún motivo. Hay momentos en que porque es un aniversario, porque es un cumpleaños, que quieres planear algo en particular como para hacer que esa situación, ese encuentro sea memorable. Creo que aquí lo más importante es trata de entender qué es lo que le gusta a la otra persona. O sea, hay una lista de cosas que te pueden decir revistas o programas de televisión que mira, esto es fabuloso, esto es inolvidable, pero a fin de cuentas lo más importante es qué le gusta a él. O sea, si a él le gusta la lencería, si a él le gusta qué artículos que se sumen, ¿no? Pero ¿cómo descubrirlo si va a ser su primera vez? Por ejemplo, ¿cómo va a descubrir qué es lo que le gusta o cómo sorprenderlo? Mira, por ejemplo, ¿qué tipo de películas ve? ¿Qué tipo de mujeres les gusta? ¿Qué cuando salen las escenas qué es lo que le gusta? Entonces preguntarle, oye, ¿qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te agrada? ¿Cómo te has imaginado? ¿Cómo quisiera que fueras? ¿Cómo planear mucho la fantasía? Finalmente es cierto, puede que no haya una experiencia previa, pero platicar y fantasear juntos, eso va a empezar a generar calentura, porque entonces yo sé que ya estás dispuesta a hacerlo y ya me lo vas anticipando, ¿no? Quiero decir algo bien importante, a veces sí es cierto que la lencería y la actitud, pero algo que es trascendental es justo esto último que dije, la actitud, ¿sabes? Puedes estar con la mejor lencería, con la mejor cuerpo del planeta, pero si tú estás así como que no se me vea, que, ay, qué pena, no apaga la luz, o sea, todo ese tipo de situaciones baja la pasión, a cuando tú te sientes segura con tu cuerpo, te gusta, estás convencida con lo que estás haciendo y vas con el arrojo total a querer hacerlo, ¿no? Y en este arrojo es con una situación de seguridad y de confianza en ti mismo, también algo que mata mucho el erotismo es cuando eres demandante, entonces cuando es como, no, pues tú quieres, quiero que me hagas y quiero que me hagas sentir y quiero tener orgasmo, ¿no? Cuando pides y pides y pides es como muy estresante para los hombres o también cuando nada más, ya sabes, te echas ahí así como, a ver, hazme las cosas, ¿no? Cuando se nota que estás participando, cuando también se ve, ¿sabes? Cuando también se ve que también te entra la calentura, que te sientes bien buena, que te sientes bien sexy, eso va a hacer que cualquier encuentro así estés en el peor lugar sea algo interesante porque eso es lo que llama la atención. Bueno, pero también, claro, por ejemplo, es muy común que entre los adolescentes digan, ay, pues en el carro, en el carro, sí, en el carro, y ya, eso no se me hace, es como que un recuerdo muy bonito, ¿verdad? Claro, hay que buscar. Sí, bueno, si es la primera vez, sí es importante que de alguna manera generes un entorno donde puedan tener el tiempo, donde puedan asegurarse que no nos van a cachar, porque esto también llega a ser, y en serio, fíjate, llega a ser una situación traumática para los hombres de que la primera vez que lo hicieron, híjole, se vino rápido porque los iban a cachar, porque tal cosa, porque los cacharon y los regañaron, entonces, bueno, asegúrate que no los vayan a cachar, que no los vayan a ver, que es el lugar que tengan el tiempo necesario, que de alguna manera se note que hay una intención y eso, por supuesto, que va a enriquecer el encuentro. Definitivamente, y bueno, dice aquí la otra pregunta, tengo 32 años, en mi caso, sea por estimulación manual u oral, llega un momento en que siento algo especial, una sensación que no sé, como si me estuviera orinando, así que en concreto mi pregunta es, ¿cómo es la eyaculación o el orgasmo de la mujer? ¿Qué se siente que tengo que notar? Oh, Dios mío, qué pregunta tan difícil, ¿eh? A ver, a ver, aquí es balcón, Vane, no te notificamos eso, pero aquí es un poquito de balcón, platícanos tú más o menos, a ver, para que vean que realmente es difícil, ¿cómo es un orgasmo? ¿Roberta, qué pregunta, a ver, pues tú eres la experta, es que yo no sé cómo explicarlo, bueno, yo creo que el orgasmo inmediatamente sientes algo físico, pero también tiene que ver todo, ¿no?, el concepto, todo lo que está sucediendo, y pues es una sensación de placer, cada quien la puede tener de diferente manera, pero es una sensación de placer, algo que te agrada, que estás sintiendo, incluso que lo desconoces en algún momento, ¿verdad? y justo esa es la parte interesante, date cuenta como el orgasmo, cada quien lo explica de diferente forma, ahora sí que es esa situación de que cada quien lo cuenta como le fue a la feria, y cada quien por supuesto que lo puede vivir de una forma diferente, lo que sí es claro es justo lo que tú dijiste, se da cuenta la persona que lo está viviendo, o sea, si tú tienes una duda de si has tenido un orgasmo, mi amor, yo te puedo decir, no lo has tenido, ¿por qué? porque te das cuenta que algo pasó en tu cuerpo, ¿ok? Mira, hay desde quienes dicen que ven colores, que sienten que no respiran, que sienten más intenso, que sienten que se orina, que sienten, bueno, son diferentes orgasmos porque aparte, no es el mismo tipo de orgasmo siempre para las personas, varía, depende de la situación, depende de con quién estás, con la persona, hay una serie de cosas, entonces en ese sentido es el orgasmo, tú te vas a dar cuenta porque es una sensación de placer que regularmente viene después de una sensación muy fuerte de tensión, de esta como desesperación muy fuerte que se da en el cuerpo, entonces el cuerpo se empieza a tensar y después llega un momento muy fuerte de sensación, sobreviene la relajación. Y hay dos tipos, ¿no? de orgasmo también, en este caso que pudiera ser el de por penetración y el que es externo, ¿no? También esa es otra manera que puede identificar. Y regularmente se dan como eso, es como el mecanismo de que lo genera, aunque se sabe que la mayoría de los orgasmos tiene que ver por la estimulación indirecta del clítoris que es el lugar de mayor sensación, sin embargo hay mujeres que pueden tener orgasmo porque le muerdan el cuello, le toquen las mamas o se chupen las mamas, ¿no? en este momento. Fíjate que interesante, el punto G de alguna manera es un espacio donde entrando por la vagina y levantando los dedos hacia adelante, está justo atrás del vello púbico, tiene mayores terminaciones nerviosas, tiene muchas terminaciones nerviosas en un mismo espacio y entonces genera más sensación, sin embargo para poder encontrar el punto G la mujer tiene que estar excitada para que pueda ser una forma más fácil de encontrarlo y a diferencia del clítoris que responde por caricia suave el punto G requiere de presión. Justo cuando presionas el punto G se sabe que la mayoría de las veces estos orgasmos que además en muchas de las mujeres puede ser más intenso está acompañado de lo que se conoce como eyaculación femenina que no es otra cosa más que la expulsión de más líquido durante el orgasmo. Este líquido no se sabe a ciencia cierta de dónde viene, hay quienes dicen que viene de unas glándulas quienes vienen de otras glándulas que vienen de la uretra pero finalmente es más cantidad de líquido. Efectivamente da la sensación de que te vas a orinar porque pasa por la uretra no te preocupes no es orina quien lo ha probado dice que incluso es como un poquito más dulce puede traer cierto contenido de orina pero en su gran mayoría no es orina. Si tú logras sobrepasar y sostenerte en excitación a pesar de esta sensación de querer orinar vas a tener un orgasmo muchísimo más placentero y la realidad es que no te vas a orinar. ¿Qué puedes hacer para sentirte más cómoda? Pues poner quizá una toalla o un espacio donde no te moleste que se moje pero no es orina y créeme lo que vas a tener una sensación muy placentera. Viene la siguiente pregunta dice tengo 23 años soy mexicano en mi adolescencia tuve una educación religiosa muy estricta nunca he tenido pareja ni he tenido experiencia sexual alguna en estos momentos deseo entrar en una relación pero me da miedo mi inexperiencia sexual debería de perder mi virginidad con una prostituta de antemano gracias por su tiempo y reserva. Fíjate me llama la atención porque dice que a pesar de no ser mexicano esta es una costumbre muy frecuente que se tiene en los mexicanos la idea de que entonces cuando el hombre llega a cierta edad ya hay que ya es como machito mi hijo entonces hay que llevarlo con una mujer de la calle dirían comúnmente así va el dicho fíjate que yo creo que a fin de cuentas con quien decidas tú tu primer encuentro erótico sea con una trabajadora del sexo comercial o sea con una amiga o con una novia finalmente lo más importante es que lo decías porque quieres hacerlo porque ¿sabes qué? a mí me va bien la idea y lo voy a hacer así me parece que cuando lo planteas de esa manera es más bien porque te sientes inseguro o te da temor no tener una experiencia y que te pueda decir alguna mujer como alguna novia o una amiga entonces prefieres como la seguridad de que esta chava no te va a decir créeme lo que te puedo decir dos cosas una es que tan es probable que te diga aunque le pagues como puede ser que encuentres una amiga o una novia o una mujer que esté dispuesta a acompañarte en este primer encuentro que incluso hasta le pueda ser satisfactorio ¿no? o sea también las mujeres pueden tener o tenemos la fantasía de ver cuántos hombres le quita la virginidad o sea ¿por qué no? nada más los hombres ¿no? entonces puede haber una mujer que hasta complacida esté de enseñarte entonces yo creo que lo mejor es que lo hagas con quien tú te sientas más en confianza pero que lo hagas porque realmente quieres hacerlo con esa persona no porque no puedas hacerlo con alguien más ¿sabes qué? yo ahí no que difiera pero mi opinión es yo no creo que sea importante que tenga experiencia sexual hay algo que se llama instinto entonces por instinto no sabes cómo pero estás reaccionando de la manera en la que tienes que reaccionar y ese instinto te va a ayudar en tu primer encuentro no importa con quién lo hagas entonces confía en tu instinto no en la experiencia la experiencia se va adquiriendo poco a poco como en todo ¿verdad? en todas las situaciones pero confía en tu instinto y vas a ver que te va a funcionar sí efectivamente o sea no creas que aunque a nadie nos enseñan y se habla tanto en la situación de forma natural también puede surgir ya eventualmente te vas a dar cuenta que cositas puedes mejorarle pero la realidad es que no vas a quedar tan mal definitivamente estoy de acuerdo contigo así que el instinto también te puede ayudar y lo que también te puede ayudar es que te mantengas en sintonía porque después de esta pausa comercial regresamos con más preguntas aquí en Sexo con Roberta ya volvemos tenemos muchas preguntas gracias gracias por enviarnos sus preguntas a pregunta arroba robertamedina.com a través de nuestro inbox en Facebook buscándonos como sexóloga y psicóloga robertamedina y por supuesto a través de nuestro canal de YouTube youtube.com diagonal robertamedina Bani ¿qué más tenemos? tenemos otra pregunta dice aquí mi pareja tiene 35 años somos mujeres ambas yo tengo 32 llevamos viviendo juntas casi dos años y desde hace uno ella empezó a sentirse muy cansada siempre con sueño y se ha descartado ya que tenga problemas físicos con analítica ha estado tomando antidepresivos pero tampoco mejora así que no sabemos que puede ser ella se siente feliz y enamorada de mí yo igual pero no tiene ganas de nada tampoco de hacer el amor ni besarnos ni nada nada cariñosa nada romántica y lo apasionada que ella era estamos desesperadas me siento frustrada no me busca y aunque yo la busque de igual es de meterse a la cama y quedarse dormida ¿qué puedo hacer? fíjate que hay varias cosas que de repente me llaman la atención primero es si está tomando antidepresivos y dice de estar feliz creo que si estuviera feliz no sería tan necesario los antidepresivos o puede ser que aunque los esté tomando no sea el químico necesario o sea no siempre nos cambian todas las pastillas para eso hay tanta diversidad de propuestas es posible que ese antidepresivo no sea el correcto y no le esté ayudando ahora sabemos bien que hay antidepresivos que de alguna manera dificultan la vida sexual disminuyen el líbido o el deseo entonces puede ser que el antidepresivo insisto no sea el correcto o el adecuado yo sugeriría por ejemplo pruebas de tiroides más que todo por el cansancio que dice que tiene la verdad es que la veo muy joven entonces no creo que sea un trastorno hormonal pero posiblemente algo como de la tiroides posiblemente incluso hasta anemia entonces cuando tu cuerpo está cansado lo decíamos en la primera pregunta es difícil aparte querer tener un encuentro erótico digo puedes amar mucho a la persona pero si hay alguna otra enfermedad en tu cuerpo es difícil poder responder todo esto te lo digo como desde tratar de descartar la parte de la enfermedad la otra es bueno quien sabe habría que ser muy honestas ambas y decir si es que hay algo en la relación que no está funcionando a veces no lo queremos decir por no lastimar a la otra persona y de todas maneras con nuestras acciones y actitudes lo hacemos o bien a lo mejor el estímulo la forma de tener relaciones no les gusta a veces duele y entonces es mejor como evitar que decirle sabes que lo que haces me duele o no me gusta o me da asco o me siento humillada entonces eso quien te lo puede decir es ella que tanto platican respecto a la satisfacción del encuentro y si el encuentro es satisfactorio entonces bueno luchar con todos estos demás elementos que puedan estar estando presentes como el cansancio o alguna enfermedad fíjate que lo que mencionas es bien importante cómo entra la comunicación porque a veces la persona que no está disfrutando el encuentro sexual deja de decir a su pareja por no herirlo o por no herirla en este caso y hacerla sentir mal de que no es que no me gusta lo que me estás haciendo no sabes o no me has encontrado el punto como para que yo lo disfrute y prefieren callar que se agrave esta situación en lugar de hablarlo de la mejor manera pues para que el encuentro sea mucho mejor pero sabes que es difícil o sea es una parte bien bien importante eso que tú dices a veces por callar y por no lastimar hoy generamos una bomba de tiempo o una bola de nieve pasado mañana en tres semanas o en cinco meses entonces sí es difícil pero tenemos que tener claro cada momento esto es si la relación que tú y yo tenemos es lo suficientemente fuerte va a poder con este inquietud o con este dolor que yo tengo si no pues bueno que bueno te das cuenta que entonces la relación no es lo suficientemente sólida y empezar a darse cuenta y empezar quizá a considerar continuar en esa relación definitivamente y bueno viene la siguiente pregunta dice hola doctora quisiera ver si me puede ayudar padezco de eyaculación precoz siempre tengo que tomar Cialis para durar más y que se ponga dura pero yo quiero dejarla de tomar ¿qué es lo que puedo hacer? ¿qué me recomienda? fíjate que me llama la atención dice padece de eyaculación precoz y toma Cialis Cialis es un medicamento que genera erecciones hay veces en que por padecer eyaculación precoz por como están muy preocupados con que ya vayan a eyacular esto hace o dificulta la erección entonces se les da medicamento para la erección sin saber que la primera verdadera causa de lo que está sucediendo es la eyaculación entonces quiero que te quede como clara esta situación de que si tu problema es la eyaculación entonces hay que tratar la eyaculación y aunque hay fármaco para la eyaculación no la mayoría de las personas son candidatos entonces lo ideal sería un tratamiento con un terapeuta sexual que te ayude a ir en este proceso de reentrenamiento de tu cuerpo para que puedas tener control sobre la eyaculación el medicamento de la erección de no tener problemas para la erección no tendrías que tomarlo aun cuando te ayuda a tener erección recuerda una cosa es la erección y la otra cosa es la eyaculación y la satisfacción si alguien te la recomendó y te está funcionando y un médico estuvo de acuerdo con esto pues bueno puedes seguirla tomando sin embargo mientras no atiendas el problema del control de la eyaculación tu problema seguirá sosteniéndose entonces acude con un terapeuta sexual y si quisieras ir con nosotros pues bueno el teléfono es 681-1993 la eyaculación precoz Roberta que es el tema tan común en los hombres es mental es física que es una combinación ¿cuál es el problema? ¿por qué sucede? mira la eyaculación precoz justo como tú lo dijiste se sabe que aproximadamente el 80% de los hombres lo padece por cierta temporada en la vida y el 60% vive con ella efectivamente hay una parte biológica que aunque es la minoría de los casos son los que se atienden con medicamento la gran mayoría tiene que ver con factores emocionales esto es con la ansiedad esa ansiedad que surge cuando te pones bien nervioso y que dices tú ya me voy a volver a venir y es que va a pasar y entonces se va a dar cuenta y ahora qué hago y no, no, no no me voy a venir no me va a venir no me va a venir y ya se vienen están en el encuentro están tan preocupados pensando contando hasta 10 haciendo ejercicios de respiración que de alguna manera no están atentos y no saben leer escuchar y sentir su propio cuerpo y a veces es lo que me dicen es que yo siento mucho por eso me vengo sí porque también no sabemos cómo ir dosificando el estímulo a veces tiene que ver con que de pequeños se masturbaban rápidamente porque ya sabes les tocaban la puerta del baño o los iban a sacar del cuarto o algo así entonces se programan claro nuestro cuerpo es maravilloso y así como hay quien corrió los 100 metros creo que en 16 segundos bueno ¿por qué no vas a eyacular en menos de un minuto? o sea digo si le has dado el entrenamiento necesario a tu cuerpo pues es muy obediente entonces también tiene que ver con esas técnicas de masturbación en general trabajamos con disminuir la ansiedad como reconocer pensamientos y con ir entrenando a tu cuerpo a que tenga otras sensaciones y puedas ir reconociendo esas sensaciones bueno pues vamos a pasar a la siguiente pregunta dice un día mi novio me dijo que había tenido una relación homosexual cuando tenía 11 años más o menos me sentí un poco extraña hasta que un día le pregunté que si después de esa relación que tuvo le seguían gustando los hombres y me dijo que sí y lo invité a que tomara terapia y que mientras nos diéramos un tiempo después de dos semanas me pidió que regresáramos y me dijo que ya estaba segurísimo de que no le gustaban los hombres no me siento igual con él yo misma me siento mal de pensarlo pero a veces siento que sí es gay y que solo me utiliza para que la sociedad no lo note por su temor de reconocerse como gay ante él mismo ¿me podrías dar algún consejo por favor? mira diferentes cosas primero es me parece que hay una situación que está sucediendo a ti que es como de lo que sucedió antes parece ser que todavía no dejas pasar eso y por eso te está generando las dudas y finalmente no confías en nada de lo que él te dice por el propio temor de que pueda estarte engañando yo te puedo decir que efectivamente dos semanas se me hace muy poco sobre todo porque él te dijo que sí le gustaban entonces posiblemente hubiera una confusión con él que efectivamente una confusión se puede resolver pronto y que a lo mejor pues bueno puede ser solamente que diga pues sabes que están monos o sea si se me da la situación tengo un encuentro con ellos pero pues no no me gusta para tener una relación puede ser un caso de bisexualidad puede ser un caso solamente de una práctica de bueno o sea si se da tengo un encuentro con ellos pero realmente no va más allá recuerda que la preferencia se determina no por con quien te acuestes sino por con quien te enamoras y con quien quieres hacer un proyecto de vida si no puede ser una simple práctica que también las mujeres la tienen hay mujeres que les gusta hacer un trío y frecuentemente tienen una interacción erótica con otra mujer y no son lesbianas entonces puede ser es el caso de él de alguna manera lo que sí creo importante es cómo está la confianza entre ustedes porque creo que es lo que se rompió o sea como que ella no le crea a él y no sé qué tanto él sea sincero con ella y puede ser que incluso él está confundido y en el temor también quiere intentar tener una relación heterosexual como muchos lo hacen entonces creo que que más bien sería como la confianza entre los dos yo sugeriría que se den un tiempo para que para que empiecen a trabajar que vayan a una terapia conjunta para que se vayan dando cuenta que tanto es que él efectivamente lo es y no lo quiere decir o no lo es y tú tienes que trabajar más en la confianza pero ambos tomados de la mano porque de alguna manera me da la sensación de que hay como cierta desconfianza que puede afectar a lo largo de la relación de pareja más que el hecho de que él se sienta atraído por los hombres Roberta eso me llama mucho la atención es más común como tú lo mencionabas puede ser más común que entre mujeres suceda este tipo de encuentros sexuales vamos a decirlo así y que no sean lesbianas que en hombres ¿tú crees que que de veras sea como una experimentación o si sea que él está confundido no es tan frecuente ¿no? que lo hagan nada más como ay voy a ver tengo curiosidad no efectivamente no es tan frecuente pero sabes el que se acuesten o como comúnmente se dice el que se cojan a un hombre no significa que sean homosexuales o sea puede ser como ¿qué te puedo decir? a lo mejor en algún momento o en cada en algún cada cinco o diez encuentros les gusta usar esposas y látigos pero no significa que necesariamente sean masoquistas o sádicos ¿no? es como una práctica es como digo yo casi nunca uso ropa café hoy la traigo pero si tú me preguntas si es mi color favorito no, no lo es mi color favorito es el negro pero hoy lo usé ¿no? así de sencillo puede ser a veces ciertas prácticas que nos generan mucho ruido porque es como espérate ¿cómo es que de repente se puede coger un hombre sin que sea homosexual? pues bueno porque no necesariamente es homosexual ¿por qué? porque no se atrae no se enamora de él no quiere al día siguiente hablar con él no quiere estar abrazarlo y besarlo es un acto sexual es como un trío o sea entre un trío no existe una relación amorosa entre los tres aunque a veces lo hay pero la mayoría de las veces no entonces hay una situación que es diferente de práctica que eso significa qué haces cómo coges o con quién coges y preferencia u orientación que eso significa de quién te enamoras y estas dos y estas dos no son iguales de repente nos confundimos y pensamos que lo son pero hay momentos circunstanciales de la vida que nos obligan a eso ¿por qué? en el caso de un abuso en el caso por ejemplo de las cárceles claro no hay con quién ¿no? en una embarcación en tantas cosas que de alguna manera pues bueno te determinan eso pero no significa que esa como orientación o sensación de querer estar con la persona surja desde tu interior es bueno está se da ¿no? o borracheras o sea hay personas que en la borrachera les gusta tener encuentros con las personas del mismo sexo hay homosexuales que en la borrachera les gusta tener encuentros con mujeres y bueno o sea la verdad es que en la sexualidad lo hay de todo y a nosotros nos interesa saber qué hay dentro de tu mente escríbenos a pregunta arroba robertamayena.com pero sobre todo mantente en sintonía que ya regresamos